¡Hola, música! ¡Vamos a empezar! ¡Hola, música! ¡Vamos a empezar! Con mi dedito digo sí, sí Con mi cabecita digo sí, sí Digo, digo, no, no, digo, digo, sí, sí Esta cabeza se escondió Con mi dedito digo sí, sí Con mi cabecita digo sí, sí Digo, digo, no, no, digo, digo, sí, sí Esta cabeza se escondió Con mi pececito digo sí, sí Con mi pececito digo no, no, digo, digo, sí, sí Digo, digo, no, no, esta cabeza se escondió Con mi pececito digo sí, sí Con mi pececito digo no, no, digo, digo, sí, sí Digo, digo, no, no, esta cabeza se escondió ¡Hola, música! ¡Vamos a empezar! ¡Hola, música! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar!